¿Sabía usted que ahora la ciudad de Perris ofrece servicios de traducción en vivo en cada reunión del Consejo de la Ciudad? Simplemente pídele a la Secretaria de la Ciudad un aparato de asistencia auditiva antes de que empiece la Junta del Consejo de la Ciudad. El aparato viene con un par de audífonos pero se pueden quitar y también usted puede usar su propio receptor. Por favor esté preparado de dejar una identificación con foto para usar el aparato, para asegurar que se regrese después de la reunión. La reunión también correrá completamente en español en el Canal 3 y en el sitio web de la ciudad. La reunión saldrá al aire el domingo a las 7 de la mañana, los miércoles a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la noche. Para más información sobre las reuniones del Consejo de la Ciudad, por favor visite nuestro sitio web.